Bien amigos, y ya estamos nuevamente en su sección Cocinando en Cuarentena. Hoy tenemos una receta sencilla. Arroz a la marinera. Bueno, les puedo decir que necesitamos mariscos, almejas, rape, combio, merluza, caramares, cebolla, ajo, perejil, sal, azafrán y arroz. Lamentablemente, por problemas que ustedes conocen, lo único que tenemos es arroz y sal. Por eso, amigos, estamos creando el arroz a la marinera cubana. Que además de arroz y sal, necesitamos una hoja de papel de formato arroa. Si usted no tiene este tipo de hoja, puede usar un periódico, puede usar un cartucho, una revista, lo que sea. Y ya, amigos, está casi listo el arroz a la marinera cubana. Usted lo puede servir a su gusto. Aquí viene el detalle del arroz a la marinera. Arroz a la marinera cubana.